Con esta reunión hemos recorrido las 6 provincias que integran el Parlamento Patagónico. Los temas que hemos tratado en este tiempo, más de un año, tienen que ver con cuestiones comunes a cada una de las provincias. Y creo que hemos podido darle volumen político a un Parlamento que estaba apagado, que estaba medio perdido, con una participación de más de 50 legisladores en cada uno de los encuentros. Hemos tenido reuniones con el Presidente, con el Jefe de Gabinete, con distintas autoridades de distintas entidades, YPF, Energía, pero todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra región. La Patagonia es una de las regiones más ricas y menos desarrolladas. Entonces, tenemos que entender, primero nosotros, esta cuestión, y segundo, trasladarla al Gobierno Nacional, porque la Patagonia es muy generosa en cuanto a energía, en cuanto a turismo, en cuanto a un montón de recursos naturales que brindamos para la patria, y que necesitamos también tener un feedback, un ida y vuelta de estas cuestiones. Y este es el trabajo que venimos haciendo, más allá de la pertenencia de cada legislador, acá participan en el Parlamento Radicales, compañeros del Frente de Todos, compañeros de otros espacios como Juntos por el Cambio, pero todos entendemos los temas que la Patagonia necesita, y defendemos desde esa posición cada uno de los temas que hemos planteado, como los combustibles, la rebaja de las tarifas aéreas, las energías renovables, el hidrógeno verde, bueno, cientos de temas que vamos charlando en cada uno de los parlamentos, hay una coincidencia más allá de lo ideológico, de lo partidario, y esto es lo importante del Parlamento. Y en esta instancia, en este Parlamento, hemos resuelto armar un bloque más grande con la necesidad de que se incorporen, invitar a los gobernadores, a los seis gobernadores patagónicos, a nuestros legisladores nacionales, senadores y diputados, para que todo lo que hemos trabajado en este tiempo lo podamos llevar a la realidad conjuntamente con el Gobierno Nacional. Gracias.